Hola, mi nombre es Lalo, y en el día de hoy vengo a hablarles sobre un tema que está captando nuestra atención como personas relacionadas con la comunidad diversa. Bueno, no, este video surgió por la indignación que me da tener que enfrentarme a fanáticos religiosos que entran a opinar respecto de temas relacionados con la diversidad sexual particularmente. Entonces quiero dar unos consejos porque ya tengo cancha con esos temas de siempre repetir lo mismo, con las mismas palabras, los mismos argumentos, así que bueno voy a dejar un par de consejos para que si en algún momento cualquier persona tenga que enfrentarse a ellos o a modo de respuesta general sobre estos temas, bueno, que les sirva, no sé, o de guía o algo así. Pretendo en algún momento, si me vuelve a tocar, mandarles este video y me dejen de molestar con los mismos temas una y otra vez. Empecemos. Punto número uno. A la hora de enfrentarte con estos individuos, lo ideal es mantener la calma. Yo sé que son extremadamente indignantes y que realmente uno no puede creer las cosas que se dicen, pero tienden a ponerse en el papel de víctimas, cuando en realidad son los victimarios, porque por un lado que hacen comentando en videos, páginas, noticias que no les incumben porque es la vida de personas que no son ellos, que no tienen relación con ellos y de hecho lo que más pena da es que sin saberlos pueden estar lastimando a alguien cercano a ellos. Pero uno siempre tiene que mantener en la calma, porque la verdad que siempre tienden a surgir los comentarios del tipo, estás atacando mi religión o tengo el derecho de opinar diferente, cuando no es una opinión diferente, es un ataque directo hacia la vida de otras personas. Uno no puede opinar sobre temas que, primero, no conoce y, segundo, no tienen que ver con ellos, no les incumben. O sea, es meterse en la vida de los demás. Se repite mucho la palabra, entonces me tuve que hacer el cartelito. Bueno, entonces, punto número uno, mantener la calma. Punto número dos, a tener en cuenta y que es triste. La mayoría de estas personas ni siquiera han leído la Biblia. Se dedican solamente a referirse a pasajes aislados y sacados de contexto de la Biblia o a repetir lo que escuchó del cura del barrio o de su programa de televisión favorito. No sé, realmente no conocen la Biblia. Y lo digo porque yo sí leí la Biblia, toda. Es un libro muy interesante porque es un libro histórico que tiene un montón de leyendas y un montón de pasajes relacionados con las leyes de la época. Y todo lo que se dice hay que ponerlo en el contexto en el que se dijo, en el momento en el que se dijo y a dónde se dijo. No se puede aplicar realmente a hoy en día. Sobre todo el viejo testamento. El nuevo testamento tiene pasajes que están relacionados con un mensaje totalmente diferente. Con un mensaje más relacionado con la paz y el amor, etc. Lo cual es triste porque justamente una religión que en teoría se basa en el amor al prójimo está siendo utilizada a modo de ataque hacia grupos de personas que son diferentes cuando no era la idea. La idea del nuevo testamento es no juzgar y profesar el amor hacia todas las personas, en teoría. Eso es en los papeles. Después que lo hagan, no lo hagan y bueno. Acá no vengo a dar juicio de valor con respecto a la fe en sí. Porque de hecho hay muchas personas religiosas que son muy buena gente y no es el video relacionado, no es hacia esas personas a las cuales uno puede imputarle estas cosas. Hay gente buena y mala en todos lados. Por ser religioso no sos una buena persona. Sos una buena persona por cómo actúas en el mundo y por cómo te relacionás con los demás. Bueno, veamos. Como argumentos generales para empezar, vamos a partir de la base de que cualquier cosa que ellos te digan citado de la Biblia no puede ser tomado literalmente por una sencilla cuestión. Es una traducción de una traducción de una traducción. Empezando porque la Biblia original fue de boca en boca. No estaba escrita y durante muchos años no había ningún papel que dijera esto, o sea, esto es la Biblia. Es una recopilación de historias. Que originariamente estaba escrita en hebreo. O sea que si esas personas con las que está discutiendo no saben leer hebreo, que no me vengan a decir que están leyendo la Biblia original, se dejó de usar durante mucho tiempo y del hebreo se tradujo al griego. Con un pequeño detalle. Cuando se tuvo que traducir, el hebreo de ese momento no tenía vocales. Se tuvo que traducirse al griego. Creo que era así. No soy profesora de historia, así que tampoco piensen que voy a dar todo con fecha y nombre y dato, porque no es el propósito del vídeo tampoco. Pero al momento de traducir, como puede pasar para cualquier persona, si tenés solo consonantes y tenés que agregarle las vocales, depende de la persona que lo agarres cómo lo va a traducir. Porque un par de vocales pueden... Un par de consonantes... Bueno, están golpeando en el piso abajo. Bueno, porque un par de consonantes pueden formar diferentes palabras de acuerdo a quien quiera leerlo. Y obviamente la iglesia de la época adaptó lo que querían traducir para que tuviera ciertos significados propios. Y ni hablar que después fue traducida al latín. En un momento en el que los únicos capaces y autorizados para leer la Biblia eran los sacerdotes. Porque la gente común, primero, no sabía latín. A las únicas personas a las que se les enseñaba latín eran los religiosos. Religiosos siendo sacerdotes. Y ellos eran los encargados de transcribir a mano cada una de las Biblias que solamente tenían ellos. No eran del pueblo. Pero ya todos deben saber que la Biblia fue el libro clave de cuando surgió la imprenta. Que fue cuando, bueno, justamente la palabra de Dios llegó a la gente en general. Antes no era así. Las personas no tenían acceso a esto. Solo ellos. Entonces, imagínense la cantidad de veces que le metieron la mano y cambiaron palabras. Y todo lo que sacaron y pusieron. O sea, uno no puede saber realmente ni hablar. Si uno va y compra una Biblia en Argentina, escrita en español, traducida de, anda a saber dónde. O sea, ya partiendo de la base de que la Biblia que uno puede llegar a leer no es la Biblia original. ¡Gracias!